Gustavo, durante el Kentucky Derby, dime, ¿cuándo sabías que Meich iba a ganar la carrera? Faltando unos 600 metros para finalizar la carrera. ¿Te sentiste tan confiado? Sí, sí, estaba confiado porque vi que todo lo que se había planeado con Javier, iba funcionando como lo habíamos planeado, y veía que el caballo venía muy entero, y los caballos estaban muy cerca, y faltaba mucho por terminar la carrera, y ya veía que el caballo traía el avance para ganar. De las personas que trabajan en tu cuadra, ¿a quién le correspondería la mayor responsabilidad del éxito de Meich? Indudablemente que Gustavo Jr. Porque, indudablemente Gustavo Jr., porque hace unos años se fijó una meta de buscar caballos de nivel para poder competir en este tipo de carreras, y siendo él mi asistente en mano derecha, además de ser mi hijo, gracias a él pues el caballo Meich llegó a la caballeriza, como han llegado otros caballos, y por supuesto él es el principal, él es el principal que se debe que este caballo Meich esté corriendo ahorita, y estemos haciendo esta pequeña aventura, que gracias a Dios ha empezado a dar un poco de fruto, yo veo que la carrera del Florida Derby fue muy buena, y ahora con el triunfo del Kentucky Derby, pues muchísimo mejor. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Y cuáles son... ¿Qué es lo que quisieras para el futuro? ¿Qué es lo que quisieras para el futuro en cuanto a tu profesión y tus metas personales? Después de ganar el Derby quisiera ganar el PRI y el Belmo, pero sé que no va a ser fácil, es un trabajo que ha costado ya varios años, me gustaría ganar la Brie del CO, me gustaría ir a Europa, me encanta el hipismo europeo también, este, como sueños, como sueños, bueno, las carreras largas, el Royal Asco, la cosa, el, digo yo, Arco de Triunfo, me gustaría participar y correr por el tipo de carrera, que creo que me presto mucho para ella, y entonces, pero serían como un sueño que tampoco es una cosa que ya sea como imposible, no lo veo bien. ¿Puedo ganar el Derby todo se siente bien? No, ya se siente bien, pero de verdad que cuando se ganaba la Tripe Corona y el Simón Bolívar, y cuando tuve la oportunidad de ganar internacional también los Caribes, que concursábamos con gente de afuera, que ya estaba compitiendo acá, que tenían caballos acá, y me acuerdo que una vez Barrera también corrió un clásico del Caribe, en Venezuela, con cada llamado picotazo, y ganó también, y vi que el nivel de, casualmente en esos momentos yo estaba con él, y, o sea, pude verlo, pude vivirlo completamente, que es el nivel, ya no lo veo así como una cuestión de que no se puede hacer, no se puede lograr, simplemente tener un buen equipo, que lo tenemos ahorita, y, igualmente, la confianza que pudieran tener propietarios, y lo que estamos haciendo, preparándonos con caballos de nivel, se puede lograr. ¿Existe la posibilidad de que Meich, de ganar el Traves y el Tripe Corona, por supuesto, luego el Belmont? ¿Qué tanto crees tú que eso se pueda dar, que eso se pueda convertir en realidad? Está, 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 está mucho más cerca de lo que yo pensé, va a ser un factor importante, más que importante, la salud de él, la salud de él, estando muy bien de salud, yo creo que lo que ha hecho en tan poco tiempo, es la manera como uno puede llevarlo con más paciencia, porque después del Belmont tú puedes trabajar mucho mejor con él, ya que el laxo que hay entre, entre cada paso de la Tripe Corona es muy corta, uno sí ha tenido experiencia en Venezuela con la Tripe Corona, con estos laxos cortos, pero él los ha hecho de una manera, o los está haciendo cada vez con mucho más talento, el clásico, el Prignet, que se va a correr pronto, pues es muy fundamental para todo, porque ganando el Prignet, por supuesto, vamos a estar mucho más cerca, pero estoy completamente seguro que después del Belmont, el caballo se va a desarrollar, estando sano, con mucho mejor futuro, con mucha mejor perspectiva para carreras posteriores.